Y en Carolina del Norte, Disco Móvil Saborcito, Juan Pérez, Aiva, Cumbia de India Los primeros estar Anda a decirle a tu mamá, que guarde el agua caliente Que voy a matar a una guagua, guarde a San Cocho Caliente Iría a la guagua papá, porque la guagua se va, diría la guagua papá Porque la guagua se va, mi taita con su escopeta Irigo va monte adentro, mi taita con su escopeta Irigo va monte adentro, soñando mató a una guagua Le daba risa del viento Soñando mató a una guagua, le daba risa del viento Iría a la guagua papá, porque la guagua se va, diría la guagua papá Porque la guagua se va R militando a una guagua, la guagua se va, diría la guagua se va, diría la guagua crésta del viento D fuelối de la guagua, como una guagua se va, diría la guagua se va, diría la guagua tu pela Romero César Julio Olera Y Rubén Molina Orquesta Anda a decirle a tu mamá Que guarde el agua caliente Anda a decirle a tu mamá Que guarde el agua caliente Que voy a matar una guagua O el día zancocho caliente Iré al agua papá Porque la guagua se va Iré al agua papá Porque la guagua se va De pronto salió la guagua El chorro en el prendedero De pronto salió la guagua El chorro en el prendedero La escopeta no dio fuego Nos hizo pas a un chiflero La escopeta no dio fuego Nos hizo pas a un chiflero Porque la guagua se va Porque la guagua se va Iré al agua guagua papá Porque la guagua se va Quaro la guagua se va Y el chiflero en el perdón Que se va El café se va Gracias por ver el video.